Buenas noches chicos, que tal? El día de hoy vengo a presentar la reseña de este libro que leí en tres días llamado El mejor de mis amigos. La obra se desarrolla en el distrito de Tahuantinsuyo, en Trujillo y esta obra fue escrita por Enrique Tamay, un autor de Chimbote que ya ha tenido varia popularidad en uno de los escritos que lo ha catapultado en éxito y en cultura. Entonces, bueno, la obra nos presenta el tema de la amistad que hay entre esos dos niños, Luis Miguel y Marco Arturo, que planean reunir a sus abuelos porque cuando eran jóvenes sus abuelos eran enamorados. Entonces, la cuestión es esta. Así que la misión es entregar flores en el mercado y escribirlas para que entre ambos se descubren que uno escribe al otro abuelo la carta y la flor. Entonces, lo que generaría una confidelidad entre ambos, o sea, que este plan no deben decírselo a nadie ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, o sea, a nadie. Y bueno, para la gente que ha leído el libro, esta obra, hay partes donde muestran la amistad, vemos el amor, el tema del amor, el tema de la amistad, la sociabilidad que hay entre estos dos personajes. Claro, y aunque la gente que ha leído el libro se ha impactado con la mayor parte que hay esta hermosa historia, sin embargo, tenemos dos escenas que nos agarran de punta. Bueno, por un lado está el atentado que sofre el abuelo de Luis Miguel y luego vemos esta muerte inesperada de uno de los dos protagonistas que en un principio pensamos que no iba a suceder y que lamentablemente al final de la obra nos agarró en la parte más débil de nuestro corazón y te quedas calladito, no te puedes mover porque es una muerte muy cruel lo que han hecho y bueno, de alguna forma aborta el plan que se suponía que iba a tener una continuidad larga y pensaban que esto iba a ser y bueno, pasó lo que tenía que pasar y es un tema que nos agarra porque este tema se está viviendo en la humanidad, vemos asesinatos crueles y bueno también estoy de acuerdo que Alfaguara haya considerado en dibujar la mayor parte del texto de Enrique también es todo de la obra, así que chicos, es uno de los libros más interesantes que se los recomiendo con mucho cariño y léanlo, eso sí, léanlo porque hay amor, hay amistad, hay valores así que nos estamos viendo en otros videos que hay comentar, hay bastante por hacer en este canal de YouTube cuídense chicos y un saludo para todos aquellos que le dan la lectura, sigan leyendo chicos y no me dejaremos, o sé, espero un saludo con todos varios minutos a seguir ah, es CrisheadTorz así que vamos a pedir, no te ofrecer